¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Se lo sabes Eres muy linda Eres lo mejor Que me has pasado Te quiero más con la herencia Te quiero por tantas cosas Te quiero por tantas cosas ¡Alegrosito! Cuando dices que no, que no Te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Cuando dices que no Te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar ¡Ay! Es solo un jugar De una verdad Te quisiera comer a besos A besos Te quisiera comer a besos Eres mi mañana Eres corazón ¡Alegrosito! 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 A besos ¡Alegrosito! 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 ¡Viva! ¿Y si es lo yo saber Para ti me siento Para ser lo que se tome Todo elajo ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino la olvido y me la pago Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengame a pensarlo Y todavía la espero bañado con mi tiempo Por eso desde entonces me he perdido Soñé un descartido, soñé un montón de penas Las noches y el sol, soñé encerrado En la luz del trato rompieron de botellas Regresamos aquí En la luz del trato rompieron de botellas En el pecho de mi hermana Por eso eres un ritmo el que hace el vino Que el pan de una botella Te lo rompieron envenenada Por eso me entiendo, eres este perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las nocheras, soy un encerrado Mirando a quien se trató, rodeado de romeñas Quisiera yo saber quién ha servido ¡Energía! Mi alegría Es el amor que me atró Y no ciego Bañaste, me la envío Me fallaste Probaste La mujer Que era mía Luchéame y perdóname Recuerdo que no me decías En un amor Yo no sabía Que era ella A quien querías En verdad Que yo no No me lo sabía No me lo sabía ¿Este tú Quien robó Tu mia alegría? No me lo sabía Es más purifero Que Lunieros Eres falso Eres gnuevo Y no hay Te 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 Por que a mi amiga robaste a la mujer que era mía Escúchame, yo no comprendo que no me quieras más Nunca te fallé, como iba a saber Escubíste, perdíste, te llevaste el mejor de abierta ¡Cinca! Yo no me guste, mi amor Yo no me guste, mi amor Yo no me guste, mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!